En este vídeo os vamos a explicar la nueva nomenclatura que utilizaremos en nuestras librerías digitales para Threshold. En categoría deberemos seleccionar la marca del implante que necesitamos para realizar nuestro trabajo. En sistema deberemos seleccionar el tipo de trabajo. Fuentes y estructuras, antiguamente lo llamábamos plichanfular, son los trabajos fresados. Pilar unitario, antiguamente lo llamábamos single abatment. Sinterizado de titanio múltiples, antiguamente lo llamábamos aurora system. Sinterizado cromo cobalto múltiples, antiguamente lo llamábamos lunar system. Sinterizado cromo cobalto pilar unitario, antiguamente lo llamábamos lunar single abatment. Y luego nos encontraremos los trabajos que podremos realizar sobre bases de titanio. Tendremos bases de titanio múltiples y unitarios, bases de titanio tallables múltiples y unitarios y bases de titanio con corrección de angulación múltiples y unitarios. Si nuestro trabajo a realizar es directo a implante, en sistema deberemos seleccionar puentes y estructuras. En kit abriremos el desplegable y aquí deberemos seleccionar la conexión del implante, la plataforma y si nuestro trabajo es hasta tres implantes deberemos seleccionar puente. Si tiene más de cuatro implantes deberemos seleccionar estructura. La diferencia entre ellos es que en puente el centrador es largo y en una estructura el centrador es corto. Si nuestro trabajo a realizar es sobre bases de titanio, en sistema seleccionaremos si es para un trabajo múltiple o para un trabajo unitario. En kit deberemos seleccionar la conexión del implante, la plataforma, la altura gingival GH y la altura de cementación de cementación que necesitamos para el implante. En el caso que realicemos un trabajo sobre bases de titanio tallables, en sistema deberemos seleccionar si es para un trabajo múltiple o para un trabajo unitario. En kit deberemos seleccionar la conexión del implante, la plataforma, la altura gingival GH y la altura de cementación que necesitamos para nuestro trabajo. Nosotros físicamente en el laboratorio recibiremos un pilar base de titanio con diferentes marcas que deberemos cortar a la altura de cementación que hemos escogido en nuestro diseño. En el caso que realicemos un trabajo con bases de titanio con corrección de angulación, en sistema deberemos seleccionar si nuestro trabajo es múltiple o unitario. Y en kit deberemos seleccionar conexión del implante, plataforma, altura gingival GH y altura de cementación que necesitamos para nuestro trabajo. Música Música Música